Estamos construyendo una alternativa que es la única vía que los pueblos tengan el derecho a construir un modelo distinto de igualdad, de solidaridad, donde se transformen estos mecanismos de expoliación, de explotación en métodos de construcción colectiva y solidaria. Por eso la comuna, por eso producir en el territorio, para no depender de los monopolios, de las transnacionales que saquean. Estamos nosotros, como hace 200 años, construyendo un camino colectivo, conjunto, para la verdadera independencia, que no es solo en el país, sino en los pueblos. Por eso aquí en Venezuela tenemos no un empresario, no un vende patria, sino un obrero mandando. La clase obrera del mundo tiene un ejemplo en Venezuela de que sí se puede, que los obreros, que los campesinos, que las mujeres, que los estudiantes, que las comunas, juntos podemos no más plutocracia, no más oligarquía, no más imperio. Es la construcción del socialismo del siglo XXI.